Hola Hola Acabo de despertar No, de despertarse como media hora Son las 11.20 Para mi esto es muy temprano Pero en fin Hoy voy a hacer un vlog Así que espero acordarme Y grabar el final del día Porque siempre hago vlogs Y nunca lo termino Así que esperemos que lo pueda terminar Y estoy Recién desperté I wake up like this Y pues estoy con lentes Y estoy viendo la sirenita Y nos vemos más adelante Que ocurre el día Resumiendo Ay que hermoso Bruno 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 Y aquí Pechuguita con chía Que si yo, palmito Tremendo almuerzo Bruno Hola Bruno He grabado 3 veces Todo el día Son las 4 Son las 5 para las 5 Y vamos a salir a las 4 Pero mi hermana Son las 2 Y ahora vamos saliendo Mami Mami Es decir Outfit of the day Outfit of the day No, como es? Outfit of the day O no? Of the day Es una palta larga 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 Ihhh 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 Llegamos Y me da vergüenza grabarme Así que voy a grabar No te va nomas Porque me da vergüenza Estamos vidriñando Y salimos del showroom Lo pasamos super bien Habían varias tiendas Con varios descuentos Nos regalaron las 2 cositas Y ahora vamos a Mr. Bomba a comer rico Porque la comida es muy rica Y el lugar es muy genial Así que vamos llegando Y tengo hambre Y hemos llegado a Mr. Bomba Hemos llegado a Mr. Bomba Llegados Llegamos a Mr. Bomba Vamos a comer rico Vamos a comer rico Y ahora están jugando Mario Kart Acá Mr. Bomba se juega Mario Kart El Mr. Bomba se juega Mario Kart No como están jugando No se juega Ahí tenemos Master Bomba Jugando No pongo el Vas Ahora estoy grabando. Mira eso. Llegaron las quesadillas. ¡Nyummy! Grabate eso. Estoy grabando eso. Comiendo quesadillas. Está muy rico. Me estoy comiendo. Me estoy comiendo. Me estoy comiendo. Me quemé. Me estoy comiendo. Me estoy comiendo. ¿Cómo se llama esto? Por eso en inglés se dice Mammy. Baby o sea. O sea de que nos toca bien. Es una invención. Ahí está. Mi hermana está comiendo. Baby All Stars. Acabamos de terminar de comer. Mr. Bomba. Yo pedí un Bu. Y no me lo pude comer entero. Es que la mitad. Así que va la otra mitad para mi mamita. ¿Cómo estamos? Yo pedí un Baby. Baby All Stars. Son gigantes así. Es enorme. Así que. Venga. Porque es muy bueno. Y se acabó el día. Estoy sin maquillaje. Ya es tarde. Son un cuarto para las 12. Estoy con pijamita. Estoy muy cansada. Hoy ya fue un día muy productivo. Y ahora voy a editar un video. Voy a editar. Aquí termina este plug. Así que nos vemos en un próximo video. Chau.